¿Qué es un esguince de tobillo? Sabemos que un esguince de tobillo es una lesión muy habitual. Se produce cuando nos doblamos, torcemos o giramos el tobillo de una manera extraña. Los ligamentos son como unas cuerdas o bandas que permiten mantener los huesos del tobillo unidos y nos proporcionan estabilidad a la articulación, permitiendo los movimientos. Lo que sucede en un esguince es que los ligamentos se distienden demasiado, aumentamos su tensión más de lo normal y de una forma muy brusca. Al momento de llevar más allá de su amplitud normal el movimiento, se produce el esguince. Los síntomas varían según lo grave que sea la lesión, pero algunos de ellos son el dolor al soportar el peso sobre el pie afectado, hinchazón, hematoma, movimiento limitado o inestabilidad en el tobillo. El dolor es variable. Puede suceder incluso si la lesión es leve que puedas seguir con tus actividades o haciendo ejercicio. Luego, al enfriarse la articulación, se puede empezar a notar el dolor. En los casos más graves, sí puede suceder que de forma inmediata el movimiento se vea limitado. Existen varios grados según su gravedad. El grado 1 es una lesión leve. Se produce un sobreestiramiento del ligamento. Se distiende más allá de lo que le permite su elasticidad con micro roturas. En esos casos, no se suelen formar hematomas, el dolor es moderado, la hinchazón es mínima y lo habitual es que podamos volver a nuestra actividad normal en dos o tres semanas. El grado 2 es una lesión moderada. Las fibras se desgarran parcialmente. Suponen la mayoría de los casos. La hinchazón es inmediata. Notamos la articulación sin fuerza y nos cuesta apoyarnos en ella. Notamos dolor inmediatamente. Su periodo de reposo suele ser de tres a seis semanas. En el grado 3, nos encontramos ante una lesión grave, la rotura completa de uno o más de los ligamentos, aunque no suela precisar cirugía. El dolor es intenso, resulta muy difícil apoyar el pie y la articulación se encuentra muy inestable. Suele aparecer un hematoma de forma inmediata y generar edema. Bien, ante un esguince, ¿qué debemos hacer? A veces es suficiente con el cuidado personal en los casos leves, pero si los síntomas son intensos, consulta siempre con tu doctor para una evaluación. Lo recomendable es aplicar estas medidas básicas. En primer lugar, el reposo. Procura no apoyar el tobillo lesionado. No fuerces la articulación ni intentes moverla. El reposo es muy importante ante este tipo de lesiones. En segundo lugar, el hielo. Aplica frío en la zona. Nunca pongas el hielo directamente sobre la piel. Ya sea una bolsa de hielo especial o un paquete de alguna comida que saques del congelador, envuélvela con un trapo. Manténlo unos 15 minutos y repítelo cada dos horas. Y en tercer lugar, elevar el pie. La idea es mantener el tobillo afectado por encima del nivel del corazón unos 15 centímetros. Esto ayudará con la disminución de la hinchazón. Después de estos cuidados básicos, el tratamiento de fisioterapia resulta fundamental para la correcta recuperación de nuestra articulación y recobrar su funcionalidad total. El tiempo de recuperación puede ser variable. Las lesiones más leves de hasta dos semanas y las más graves hasta dos meses. Si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de like y suscribirte al canal de Mejor con Salud. ¡Gracias!